Me llamo Inmaculada Sánchez Ramos y soy vuestra profesora en la asignatura Servicios de Tecnología de la Información del Grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios. Me presentaré brevemente. Soy doctora por la Universidad Rijuan Carlos con la tesis Las Smart Cities, un nuevo paradigma, aspectos éticos, ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y cursé el programa de dirección general del IES en la Universidad de Navarra. Mi carrera profesional se ha desarrollado toda ella en el sector de las tecnologías de la información, en concreto en Telefónica, en KPMG, en Indra y en la actualidad soy directora de Aprendizaje Digital y Gestión del Campus Virtual de la Comunidad de Madrid. Bienvenidos a esta asignatura. En esta asignatura se describen los diferentes tipos de servicios de tecnologías de la información que podemos encontrar y los modelos de implantación y provisión de los mismos en las organizaciones. El temario está vertebrado en cuatro bloques, vayamos uno a uno. El primer bloque es relativo a la introducción de los servicios de tecnologías de la información y al catálogo de servicios. En él enumeraremos los distintos servicios de tecnologías de la información que existen, los distintos modelos de prestación y la configuración del catálogo de servicios y hablaremos de su adaptación en las distintas o diferentes organizaciones. En el segundo bloque nos ocuparemos de la implantación de los servicios de tecnologías de la información en una determinada entidad, pero en concreto en los procesos asociados a las cuestiones operativas. Nos ocuparemos de los servicios de soporte y relación con los clientes, tales como por ejemplo el CRM o el de gestión de incidencias, de los servicios de tecnologías de la información para la gestión operativa del negocio, como son el relativo a la gestión integral de las empresas, es decir, el ERP o el de la gestión de los recursos humanos. Por supuesto, en este bloque también abordaremos los servicios de telefonía y datos, el correo electrónico, la mensajería instantánea o los servicios en cloud, entre otros. Pasaremos a un tercer bloque en el que nos ocuparemos de los servicios asociados a los procesos estratégicos y su implantación en una entidad. El proceso de toma de decisiones empresariales hoy en día está fuertemente apoyado en las herramientas analíticas de Business Intelligence y en la posibilidad de explotar los datos y configurar cuadros de mando casi en tiempo real. Por otro lado, no nos podemos olvidar del otro gran activo de las organizaciones, que es su capital humano. El cómo mantener formados a los empleados representa un importante reto para el Departamento de Tecnologías de la Información. Por ello, también dedicaremos tiempo a la provisión de los servicios de campus virtual. Por último, y a modo de compendio, abordamos el cuarto bloque. Expondremos la norma de sistemas de gestión de servicios ISO 200001. Usaré una variedad de recursos didácticos. Las videoclases en las que expondré los conceptos fundamentales del tema que estemos abordando. Generalmente nos apoyaremos mediante tareas y test de repaso para fijar los conceptos y en ejercicios prácticos que asimismo nos ayudarán a aterrizar los mismos. Naturalmente, se llevarán a cabo las tutorías individuales o grupales que se precisen y usaremos el foro general para o como elemento dinamizador. La evaluación será una evaluación continua, de manera que se propone la realización de tres supuestos prácticos en equipos de trabajo a lo largo de todo el cuatrimestre. Los dos primeros se presentarán por videoconferencia o presencialmente y la defensa del tercero de ellos constituye la prueba presencial final en el día señalado por la universidad. La nota final será la media de las tres pruebas. Si bien me reservo la posibilidad de poner en valor la participación. Adelante con esta asignatura. Bienvenidos.